Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos que la paz de Dios guarde su corazón es con muchísima pena que yo inicio este programa el día de hoy he estado inmensamente cargado creo que es la palabra correcta desde el viernes bueno en realidad desde hace unas semanas pero del viernes para acá ha sucedido tantos eventos en nuestro país de ninguna manera pretendo yo ponerme a hablar de lo terrenal ni tampoco ponerme a hablar de lo político pero sin duda todos ustedes han estado atentos a las noticias o se han enterado de lo que está sucediendo de los vacíos de liderazgo de los problemas de liderazgo de los liderazgos emergentes buenos y malos estamos ante una encrucijada y entonces yo decidí iniciar un ayuno y oración y también el día domingo les invité a todos a través de un breve audio todos me refiero a los miembros de la iglesia para que esta semana nos empeñáramos en la oración por nuestra Guatemala el día de hoy yo estuve pensando en el hermano Edwin Orr a mí me parece que esto yo ya se los leí en el discipulado virtual pero lo quiero leer de nuevo el día de hoy él dio una charla en 1977 en Dallas en el mes de octubre y esa predica ha creado un impacto muy grande se llama el rol de la oración en el avivamiento espiritual y yo quisiera leérselos como les digo ya lo leí una vez yo lo traduje del inglés al español hoy no hoy lo preparé en castellano para podérselos leer esta predica del hermano Edwin Orr creó un impacto enorme sobre todo por lo histórico por el enorme contenido y por la esperanza enorme que da la esperanza que nosotros tenemos en América Latina la esperanza que tenemos en nuestras naciones es la esperanza del avivamiento francamente no creo que haya otra esperanza que no sea la de una intervención divina directa de parte de nuestro padre entonces yo les leo esto para entusiasmar su corazón y para hacerles un ruego dice así el papel de la oración en el avivamiento espiritual no mucha gente se da cuenta de que a raíz de la revolución estadounidense hubo una depresión moral inmensa por primera vez en los asentamientos estadounidenses las mujeres tenían miedo de salir de noche por miedo a las agresiones los robos bancarios era un hecho de todos los días los metodistas estaban perdiendo más miembros de los que ganaban los bautistas dijeron que tuvieron su temporada más invernal los presbiterianos se reunieron en asamblea general para deplorar la impiedad del país los congregacionalistas eran más fuertes en nueva Inglaterra el reverendo Samuel Shepherd pastor de una iglesia típica en Lenox Massachusetts dijo que en 16 años no había llevado a un solo joven a la confraternidad los luteranos languidecieron tanto que discutieron unirse con los episcopales que estaban aún peor el obispo protestante episcopal de nueva york el obispo samuel provost dejó de trabajar no había confirmado a nadie durante tanto tiempo que decidió que estaba sin trabajo por lo cual obtuvo otro empleo el presidente del tribunal supremo de los estados unidos john marshall le escribió al obispo madison de virginia y le dijo la iglesia está demasiado lejos ya para poder ser redimida voltaire el filósofo francés dijo el cristianismo será un asunto totalmente olvidado dentro de unos 30 años y thomas pain predicó esto con alegría por todos los estados unidos en caso de que usted piense que fue la histeria del momento kenneth la tourette el gran historiador de la iglesia dijo parecía como si el cristianismo estuviera a punto de salir de los asuntos cotidianos de los hombres las iglesias estaban de espaldas contra la pared parecía como si estuviesen a punto de ser arrasadas las universidades de ese momento también estaban en muy malas condiciones espirituales una encuesta en la universidad de harvard indicó que no había ni un solo creyente en todo el cuerpo estudiantil se realizó una encuesta similar en princeton un lugar mucho más evangélico y reveló que sólo dos creyentes habían en el cuerpo estudiantil y sólo cinco que no pertenecían al movimiento del discurso sucio de ese día los disturbios estudiantiles eran comunes tuvieron una comunión simulada en williams college tuvieron obras de teatro anticristianas en dartmouth incendiaron nasu hall en princeton forzaron la dimisión del presidente de harvard sacaron una biblia de una iglesia presbiteriana en new jersey y la quemaron en una hoguera pública los cristianos eran tan pocos en el campus que se reunían en secreto como una célula comunista y guardaban las minutos de sus reuniones en código para que nadie supiera lo que estaban haciendo para perseguirles cómo cambió dios esa situación la respuesta llegó a través de un concierto de oración debo retroceder un poco había un ministro presbiteriano escocés en edimburgo llamado john erskine escribió un memorial suplicando a la gente de escocia y de otros lugares que se unieran en oración para el renacimiento de la religión envió una copia de su pequeño libro a jonathan edwards el teólogo en nueva inglaterra el gran teólogo estaba tan conmovido que escribió una respuesta que finalmente fue publicada como un libro si mi memoria no me falla el título del libro era el siguiente un humilde intento de promover un acuerdo explícito y una unión visible de todo el pueblo de dios en una oración extraordinaria por el avivamiento de la religión y el avance del reino de cristo esto es lo que tanta falta hace en nuestros esfuerzos evangelísticos debemos tener el acuerdo explícito y la unión visible del pueblo de dios en una oración verdaderamente extraordinaria en nueva inglaterra había un pastor bautista llamado isaac bacos que era un hombre de oración en 1794 cuando las condiciones estaban en su peor momento envió una petición de oración a los ministros de todas las denominaciones cristianas de los eeuu apartaron el primer lunes de cada mes para orar no pasó mucho tiempo antes de que llegara el avivamiento estalló primero en connecticut luego se extendió a massachusetts completamente sin extravagancias ni protestas cada informe mencionó esto sin embargo hubo algunas diferencias cuando el movimiento llegó a la frontera de kentucky esa gente era salvaje e irreligiosa el congreso descubrió que en kentucky no se había celebrado más de un tribunal de justicia en cinco años peter cartwright un evangelista metodista dijo que cuando su padre se instaló en el condado de logan se le conocía como la bahía de los bandidos hubo un ministro presbiteriano escocés irlandés llamado james mcgrady cuya principal cuyo principal reclamo a la fama era que era tan feo tan feo que atraía la atención mcgrady era tan feo que la gente se detenía en la calle y decía que hace cuando contestaban él es un predicador la gente reaccionaba y decía un hombre con una cara así debe tener algo que decir mcgrady se instaló en el condado de logan para pastorear tres pequeñas iglesias escribió en su diario que el invierno de 1799 en su mayor parte fue de llanto y duelo por el pueblo de dios era como sodoma y gomorra pero mcgrady era un hombre de oración no sólo tenía el concierto de oración el primer lunes de cada mes sino que hizo que su gente orara por él al atardecer del sábado por la noche y al amanecer el domingo por la mañana en el verano de 1800 llegó el gran avivamiento a kentucky 11 mil personas asistieron a un servicio de santa cena entonces comenzó el gran avivamiento mcgrady reaccionó pidiendo ayuda independientemente de la denominación a todos los pastores de ese segundo gran despertar surgió todo el movimiento misionero moderno y sus sociedades de ahí surgió la abolición de la esclavitud la educación popular las sociedades bíblicas las escuelas dominicales y muchos beneficios sociales que acompañan al impulso evangélico 1900 perdón 1858 a 1860 después del segundo gran despertamiento que comenzó en 1792 justo después de la muerte de john wesley y continuó hasta el cambio de siglo las condiciones volvieron a deteriorarse esto se ilustra en los estados unidos el país estaba seriamente dividido sobre el tema de la esclavitud y en segundo lugar la gente estaba ganando dinero abundantemente en septiembre de 1857 un hombre de oración jeremiah lanfear inició una reunión de oración de hombres de negocios en el aposento alto del edificio del consistorio de la iglesia reformada holandesa en la ciudad de manhattan en respuesta a su anuncio sólo se presentaron seis personas de una población de un millón de almas pero a la semana siguiente fueron 14 y luego 23 cuando se dio cuando se decidió reunirse todos los días para orar a finales del invierno estaban llenando la iglesia reformada holandesa luego la iglesia metodista en john street luego la iglesia episcopal trinity en broadway en wall street y en febrero y marzo de 1858 se llenaron todas las iglesias y salas públicas del centro de la ciudad de nueva york oras grilly el famoso editor envió un reportero con carrera de caballos y carruajes a las reuniones de oración para ver cuántos hombres estaban orando en una hora sólo pudo asistir a 12 reuniones pero contó que asistían 6 mil 100 hombres entonces comenzó un movimiento de oración que se desbordó a las iglesias por todas las tardes la gente comenzó a convertirse 10 mil por semana sólo en la ciudad de nueva york el movimiento se extendió por toda nueva inglaterra las campanas de la iglesia llevaban a la gente a orar a las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde el avivamiento corrió por el hodson y por el mohawk donde los bautistas por ejemplo tenían tantas personas para bautizar que bajaron al río hicieron un gran agujero en el hielo y los bautizaron en agua fría cuando los bautistas hacen eso están realmente en fuego cuando el avivamiento llegó a chicago un joven vendedor de zapatos fue al superintendente de la iglesia congregacional de plymouth y le preguntó si podía enseñar la escuela dominical superintendente contestó lo siento jovencito tengo 16 profesores de más pero te pondré en lista de espera el joven insistió quiero hacer algo ahora bueno empieza una clase le dijo cómo empieza una clase saquen a algunos de los chicos de la calle pero no los traigas aquí llévalos al campo y después de un mes tendrás el control de ellos así que tráelos serán tu clase los llevó a una playa en el lago michigan y les enseñó versículos y también juegos bíblicos luego los llevó a la iglesia congregacional de plymouth el nombre de ese joven era dwight lyman moody y ese fue el comienzo de un ministerio que duró 40 años la iglesia la iglesia episcopal trinity en chicago tenía 121 miembros en 1857 1400 en 1860 esto era típico de las iglesias más de un millón de personas se convirtieron a dios en un año de una población de 30 millones luego ese mismo avivamiento saltó al atlántico apareció en ulster escocia y gales luego inglaterra partes de europa sudáfrica el sur de la india y en cualquier lugar donde hubiese la causa evangélica envió pioneros misioneros a muchos países los efectos se sintieron durante 40 años habiendo comenzado con un movimiento de oración fue sostenido por un movimiento de oración 1904 a 1905 ese movimiento duró una generación pero en el cambio de siglo era necesario despertar nuevamente comenzó un movimiento general de oración con reuniones especiales de oración en el instituto bíblico moody y en las convenciones de keswick en inglaterra y en lugares tan distintos como melbourne wonsang en corea y las colinas nilgiri de la india entonces en todo el mundo los creyentes oraban para que pudiera haber otro gran despertar en el siglo 20 en el avivamiento de 1905 leía acerca de un joven que se convirtió en un profesor famoso kenneth scott la tourette informó que en yale en la universidad de yale en 1905 el 25 por ciento del alumnado estaba inscrito en reuniones de oración y estudios bíblicos en cuanto a las iglesias los ministros de atlantic city informaron que de una población de 50 mil sólo quedaban 50 adultos sin convertir por ejemplo portland en oregon 240 tiendas importantes cerraron de 11 de la mañana a 2 de la tarde todos los días para permitir que las personas asistieran a las reuniones de oración firmando un acuerdo para que nadie hiciera trampas y permaneciese abierto tomemos por ejemplo la primera iglesia bautista de paduca en kentucky el pastor un anciano el doctor chic tomó mil miembros en dos meses y murió de exceso de trabajo diciendo los bautistas del sur un final glorioso para un ministerio devoto esto es lo que estaba sucediendo en eeuu en 1905 pero cómo empezó bueno la mayoría de la gente ha oído hablar del avivamiento galés que comenzó en 1904 comenzó como un movimiento de oración evan roberts era un joven devoto de dios y un hombre de oración orando por un avivamiento en gales set joshua un evangelista presbiteriano llegó a newcastle el emery college donde evan roberts estaba estudiando para el ministerio evan roberts tenían entonces 26 años y había sido minero de carbón los alumnos estaban tan conmovidos que preguntaron si podían ir a su próxima campaña por lo que cancelaron clases y se fueron a blananarck ahí fue donde el joven roberts oró con lágrimas en los ojos oh dios dóblame cuando regresó a la escuela descubrió que no podía concentrarse en sus estudios fue al señor phillips el rector de la universidad y le dijo escucho una voz que me dice que debo ir a casa y hablar con nuestros jóvenes en mi propia iglesia local puede tener una semana libre dijo phillips aquí les quiero añadir una anécdota cuando fue con el señor phillips le dijo escucho una voz que me pide que vaya a predicar usted cree que puede ser el diablo y el señor phillips le contestó jamás he oído al diablo decir esas cosas puedes irte tienes licencia por una semana es decir diciéndole que claro que era la obra del espíritu santo le dijo perdón que tomar una semana regresó a su casa en la ford y le anunció al pastor he venido a predicar el pastor no estaba del todo convencido pero dijo qué tal si hablas en la reunión de oración y él le dijo a la gente nuestro hermano menor evan roberts siente que tiene un mensaje para ti si quieres esperarte cuando termine el servicio 17 personas esperaron evan roberts les dijo tengo un mensaje de dios para ustedes deben confesar cualquier pecado conocido a dios y corregir cualquier cualquier mal hecho al hombre en segundo lugar debe deshacerse de cualquier hábito dudoso de su vida en tercer lugar deben obedecer la inspiración del espíritu por último deben confesar públicamente su fe en cristo y a las 10 en punto los 17 habían respondido el pastor estaba tan complacido que dijo qué tal si hablas para nosotros en el servicio misionero mañana por la noche servicio a la mitad de semana el miércoles por la noche predicó toda la semana le pidieron que se quedara una semana más y luego llegó la pausa dices qué quieres decir con el descanso he leído los periódicos galeses de la época en ellos había pequeños fragmentos de noticias eclesiásticas reverendo peter jones acaba de ser nombrado capellán del obispo de san david saint david muy interesante pero no estremecedor y luego decía la iglesia metodista de mulberry street tuvo una venta de artículos usados muy interesante y luego de repente un titular grandes multitudes de personas atraí atraídas a la ciudad de lafer la carretera principal entre lanely y swansea en la que estaba situada la iglesia estaba abarrotada de pared a pared la gente intentaba entrar a la iglesia y la gente cerraba tiendas y comercios temprano para conseguir un asiento en la iglesia un periodista fue enviado y describió lo que vio fue algo extraño cerró a las 4 25 de la mañana y luego la gente no parecía estar dispuesta a retornar a sus casas la gente todavía estaba parada afuera de la iglesia hablando de lo sucedido y luego un resumen británico sentí que esto era una reunión ordinaria una reunión extraordinaria la noticia salió el domingo todas las iglesias se llenaron el avivamiento se extendió como un maremoto sobre galas gales hubo 100 mil personas convertidas en ese periodo de cinco meses cinco años después un hombre llamado morgan escribió un libro para desacreditar el avivamiento su principal crítica fue que de los 100 mil que se unieron a esas iglesias en los cinco meses de entusiasmo del avivamiento después de cinco años sólo 80 mil estaban todavía en pie sólo 80 mil pero el impacto social fue asombroso por ejemplo a los jueces se les presentaron guantes blancos no tenían casos que juzgar no había violaciones robos asesinatos malversaciones nada los consules de distritos celebraban reuniones de emergencia para discutir qué hacer con la policía ahora que estaban desempleados la embriaguez se redujo a la mitad la tasa de natalidad ilegítima cayó 44 por ciento en dos países dentro de un año del comienzo del resurgimiento tan grande fue el impacto de este avivamiento todos estos eventos comenzaron con reuniones de oración y pronto llegó el gran momento de la cosecha entonces cuál es la lección que podemos aprender es muy simple orar si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla y ora y se arrepiente busca mi rostro perdón busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos yo iré desde los cielos y sanaré su tierra dios espera que oremos pero no debemos olvidar la declaración de jonathan edwards sobre la importancia de la unión visible del cuerpo de dios perdón la unión visible del pueblo de dios en una oración extraordinaria cuando encuentras personas que se levantan a las seis de la mañana para orar o que tienen una oración de medianoche esa es una oración extraordinaria cuando renuncian a la hora del almuerzo y van a orar en una reunión del mediodía esta es una oración extraordinaria que dios nos ayude a orar amén esta fue una prédica y es un mensaje también impreso del hermano jota edwin or el gran historiador de los avivamientos cuál es la enseñanza o de qué se trata este programa querido hermano bueno vivimos una situación desesperada pero tenemos la más grande de las esperanzas si usted y yo nos ponemos a orar juntos en unión visible con unidad del espíritu en una oración extraordinaria dios va a irrumpir en nuestras naciones y darnos el tan deseado avivamiento yo terminaré el libro de proverbios porque así me lo propuse pero estoy ya comenzando en mi mente un llamado a la oración ferviente en el que espero tocar a todo nuestro país como lo hicimos en jesús señor es señor de guatemala en 1990 para poder sacudir a la iglesia y llamarla a un momento de oración extraordinaria queridos hermanos vuelvo a insistir mi corazón está muy cargado por los acontecimientos de mi país pero la esperanza en dios me llena de fe y de amor y de esperanza para que tengamos un avivamiento no sólo en guatemala sino en todas nuestras naciones que dios le bendiga le veo en el programa de mañana esto fue jesús es señor búscanos en nuestras redes sociales como iglesia el shadá y guatemala